y también las dinámicas porque aunque esto se toque hacia arriba los movimientos no tienen que ser fortísimos, se lo pueden utilizar con dinámicas bienísimo también ¡Gracias! Pueden hacer esto con los 16 agos como un crescendo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora van a ser diez octavos, dos, dos, tres, tres. Dos, dos, tres, tres. Los percusionistas deben de tener el control de esto para poder hacer estos fraseos que todo puede estar como en 2 y 3